Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de esta serie de modelado y animación de objetos en tres dimensiones. Para la ocasión se nos ha ocurrido algo un tanto experimental, se trata de realizar una virtualización de uno mismo, es decir, esto, este soy yo. Este modelo en tres dimensiones ha sido obtenido gracias a una aplicación, un programa que se llama Photoscan de la empresa rusa Agisoft. Estamos en modo de pruebas para poder realizar este tutorial. Tenemos todavía 29 días libres. Podéis conocer más visitando la página web que os permite 30 días de prueba en la que se os proporciona una clave en la que posteriormente podéis exportar, en fin. Vamos a analizar un poquito el proceso para llevar a cabo esta animación. Bien, vamos a dar comienzo abriendo el programa del que hemos hablado, Agisoft, la empresa Agisoft, la versión profesional de Photoscan. Posteriormente, para un uso más viable se puede pagar la licencia. Para ver los precios podéis meteros a la página web de esta empresa. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es añadir un grupo. Vamos a explicar los pasos más básicos. No nos vamos a adentrar en explicaciones acerca de este software para obtener las geometrías y posteriormente calcular los valores de las texturas fotorrealistas, ¿no? Es decir, que puedes obtener cualquier geometría del mundo real y virtualizarla, simplemente a través de los métodos de la fotogrametría, que es esta disciplina que se encarga de crear modelos virtuales a partir de una serie de imágenes. Entonces, mediante un proceso que se llama estereocorrelación automática de los puntos en un espacio, en un eje tridimensional, se coordenan diferentes vértices, diferentes puntos, perdón, y se unen formando una geometría, una nube de puntos. Vamos a ver el proceso, ya que gráficamente se va a poder entender mejor. Vamos a proceder a incluir las imágenes. Hemos seleccionado una serie de imágenes que han sido disparadas con una técnica especial que se ha ido desarrollando con el tiempo, con la práctica, pues al final hemos dado con una técnica que permite obtener las mejores fotografías. Bien, pues una vez hemos seleccionado las imágenes, aquí podemos observar como se han abierto. Han sido obtenidas bajo unas condiciones de luminosidad adecuadas, al aire libre, un día soleado, pero a la oscuridad para que no haya reflejos. Ha sido utilizado un panel blanco de fondo, que nos permite tener esa diferencia de las texturas más adecuadamente. Así que procedamos primero a la primera parte del proceso, que es orientar las fotos. Vamos allá. Le indicamos una precisión alta, un procesamiento genérico, y para hacerlo más llevadero, de momento en estas pruebas vamos a indicarles solamente 10.000 puntos por foto, lo que ahora es muy poquito. Es una malla, una geometría, pues digamos ligera. De momento empieza el proceso, vamos a pausar para seguir más adelante. Bien, pues una vez que ha terminado ese proceso lento, con relación de los puntos, en un espacio tridimensional, pues esto es lo que obtenemos. Obtenemos un modelo tridimensional, una serie de puntos, una nube de puntos sencilla. Vemos que aquí, pues, pulsando el icono, desaparecen las cámaras. Cada cámara es una posición desde la cual hemos disparado. Y nos puede servir, nos puede servir, pues, para detectar fallos, pues, en fin, para seguir correlacionando. Aquí lo que hemos hecho es obtener esto. El siguiente paso, pues, sería crear una nube de puntos densa, para que la malla no se nos vaya mucho, pero sin que sea de la mínima calidad, vamos a seleccionar una calidad baja, de momento. Y vamos a filtrar los mapas de la profundidad de los puntos, de manera agresiva. Así que vamos allá. Vamos a seguir más adelantando el proceso. Bien, pues una vez que hemos obtenido esa nube de puntos dispersa, pues podemos comprobar que más o menos está equilibrado la profundidad. Vemos que hay algunos fallidos. Y bien, aquí viene una parte interesante porque podemos incluir manualmente la correlación de los puntos. Es decir, podemos indicarle al programa, mediante el uso de marcadores en determinadas imágenes. Por ejemplo, vamos a marcar esta primera imagen. Vamos a utilizar como marcadores naturales los lunares de la cara. Así que creamos un punto 1, creamos un punto 2. Cada imagen debe contener por lo menos cuatro marcadores para que funcione bien esa correlación. Vamos a marcar el punto 3, vamos a marcar el punto 4, vamos a marcar un punto 5 en este lado de la cara. Y ahora en el otro lado, pues vamos a marcar otros cuantos. Vamos a marcar aquí un punto 6 en lugares que sean fácilmente reconocibles. Vamos a marcar aquí el punto 7, un marcador, el cual vamos a darle aquí a un compañero el punto 8. Bien, yo creo que con estos 8 puntos podemos ir relacionándolos. Así que nos vamos a la última de las imágenes, por ejemplo, que es una posición parecida. Y vamos a encontrar esos puntos, vamos a volver a calcularlos, vamos a volver a indicarlos, perdón. Vemos este era el punto 1, este era el punto 2, vamos a marcar el punto 3, creo que este era el punto 4, el punto 5 que se encontraba aquí, punto 6. Hay que ser mínimamente preciso. Y punto 8. Una vez que los hemos marcado, observamos que en las otras imágenes aparecen. Simplemente hay que ubicarlos en su lugar correcto. Así que procedemos a ello. Bien, hacemos lo suyo con cada una de las imágenes. Hay que indicarle dónde están las correlaciones de puntos manualmente. De este modo, pues, veremos que en todas las imágenes hay que ir marcándolo. Es un proceso lento, por lo tanto, pues, vamos a adelantarlo para que vosotros en vuestra casa, pues, lo podáis hacer tranquilamente. Procedemos a saltar la parte de correlación de los puntos. Bien, una vez que hemos marcado esos puntos, hemos vuelto al flujo de trabajo y hemos vuelto a orientar las fotos para obtener una malla más perfecta. Vemos que ahora, pues, es otra alineación diferente. Ahora lo que toca sería crear la malla, perdón, crear la nube de puntos densa y posteriormente crear la malla, que ya hemos hecho este proceso. Esta es la nube de puntos densa. Vemos que aparece con algunos fallos que podemos remediar. Con esta herramienta, vamos con el área de selección libre. Vamos a quitar las fotos para que no se borran. Pues, simplemente vamos eliminando toda la parte de falsa geometría que se ha generado alrededor del objeto. En este caso, de la persona que es uno mismo. De este modo, pues, seguimos rotando y eliminando, pues, toda esa textura, toda esa parte que se ha incluido de manera accidental, puesto que el programa no ha sido capaz de reconocer que ese blanco forma parte de la pantalla de fondo y lo ha ubicado en el espacio de manera tridimensional también, al igual que el objeto. Ese parece que es el bug que, bueno, pues, poco a poco parece que van solucionando esta empresa rusa, Agisoft. Seguimos rotando y eliminando. Bueno, esta es otra parte del proceso que podemos adelantar, puesto que es un poco tedioso y lento. Y, bueno, el videotutorial se trata de enseñar las técnicas, no de enseñar cómo se solucionan determinadas cuestiones y detalles técnicos. Vamos a ver, vamos eliminando esto, y cuando esté toda la geometría eliminada, la falsa geometría, perdón, procedemos sencillamente a generar la malla. Para ello, seleccionamos la nube de puntos densa. Podemos hacerla a partir de la sencilla también, pero, bueno, ya que hemos desarrollado una buena. Para que no pese mucho, le metemos unas 20.000 caras. O le podemos meter, por ejemplo, unas 15.000. Vamos a ver, un poquito menos. Y vamos a habilitar por defecto la interpolación de los puntos. Va generando la malla. Vamos a pausar y a seguir cuando haya terminado el proceso. Y, bien, este es el resultado que hemos obtenido. Este sería el material, digamos, la malla. Este sería la malla, perdón. Después del proceso, esta es la geometría que se obtiene. Vemos que está, ahora, ya se ha depurado. La forma es más aproximada a la realidad. De modo que procedemos a crear la textura. Podemos utilizar un sistema de mosaico y incluirle, pues, con 3.000, por ejemplo, estaría bien. Vamos allá. Minimizamos y seguimos más adelante. Y, bien, este es el resultado final. Después de todo el proceso de obtención de las nubes de puntos, de obtención de la malla, finalmente hemos obtenido, vamos a quitar las cámaras, hemos obtenido la textura sobre el modelo. Aquí podemos ver el modelo acabado. Por supuesto, puede ser mucho más perfecto. Vemos que aquí hay unos fallos en los colores textura. Se puede solucionar, pues, añadiendo más imágenes, retocando más, añadiendo más correlación. En fin, tiene algunos fallitos. Vemos que aquí el blanco ese ha producido que el pelo, pues, salga una especie de cana falsa. Ahí hay una geometría que se ha añadido. Pero bueno, para ver el ejemplo, está perfecto. Es un gran avance. Esto del selfie virtual o autorrender. Y ahora, pues, procedemos a exportar el modelo. Y lo vamos a exportar como, pues, colada o como OBJ. Podríamos meterlo también en un PDF 3D o, pues, en toda esta serie de formatos según el uso que quisiéramos darle. Es muy interesante. Bien, pues, lo guardamos. Y procedemos a abrirlo en nuestro todopoderoso Blender. Abrimos Blender. Eliminamos este cuadrado. Y vamos a importar el modelo. Este modelo que estaba aquí. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a marcar el origen en el centro. Vamos a rotarlo 180 grados sobre ese eje. No. Vamos a rotarlo sobre el eje de las X, 180 grados. Y vamos a ver el seleccionado. Seleccionamos. Y le añadimos. Le quitamos el brillo. Ahí vemos que está aquí. Le vamos a hacer un smooth para alisar la superficie. Aquí podemos ver que la malla no es totalmente perfecta. Pero vamos a poder observar como al incluir la textura, pues, ese fallo, pues, prácticamente ni se nota. Bien, tenemos aquí la imagen. Vamos a meterle el mapa, el mapeado UV. Para lo cual, abrimos el editor de imagen. Bien. Y procedemos, pues, a cargarle en modo edición. Seleccionamos los vértices. Seleccionamos la imagen JPG que se ha desprendido y automáticamente, como viene pre-mapeado, pues, se ubica de esta manera. Así que procedemos a ver el resultado de la textura. Aquí está. Ya le hemos importado el modelo con su textura a Blender. Tenemos el busto real, fotorrealista. Bueno, hay que hacerle algunos apaños. En fin. Pero una vez aquí ya podemos editarlo. Este sería el resultado. Vamos a ponerle aquí, pues, por ejemplo, vamos a meterle un plano que sea el fondo. Vamos a meterle un background. Vámonos directamente a Blender Cycle. Vamos a meterle un background. Vamos a meterle un background totalmente negro. Vamos a meterle a este color. Vamos a meterle al plane. Un color, pues, por ejemplo, moradito. Vamos a meterle al busto el color. Vamos a meterle un nodo de una imagen. Vale, cargamos la imagen. Esta debe de estar aquí. Creo que es esta. Sí, esta sería. Vamos a ubicar aquí con control alt 0 la cámara. Así, ahora sí. Y vamos a ponerle la lamparilla. Aquí haciendo un poquito de luminosidad frontal. Vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. Presionamos F12 y observamos las maravillas de renderizado que puede hacer Blender. En fin, tiene algunos poquitos fallos. Está la malla sin editar, pero con este programa multiplataforma se puede hacer todas estas maravillas. Guardamos la imagen con F3 sin sobreescribir. Y eso ha sido todo. Vamos a ver la segunda parte que consistiría en animar esta cara. A ver si pronto podemos disfrutar de ese nuevo video tutorial. Un saludo a todos y gracias por la audiencia.